¡Sigue, sigue, sigue! ¡La gente de Langa! ¡Bien, ahí! ¡Or, or, or! ¡La restaurada amiga, la solterita! ¡Vale está la solterita! ¡Zapatillas rojas! ¡Las dos solteras, las dos! ¡Eso también! ¡Eso! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡José Ramos! ¡Salud José Ramos! ¡Visioner! ¡Venciendo! ¡Aquí eres tu mamá! ¡Así! ¡Arriba! ¡Echala! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Para Los Carratos, Fútbol Club! ¡Bailamos! ¡Gocemos! ¡Lamos! ¡Arriba! ¡Lachera! ¡Rusó! ¡Arriba! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Arriba, corazón! ¡Arriba! ¡Y en el maestro, que hace un marido en el sexo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cachera! ¡Soltera! ¡Solteros! ¡Arriba! 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 Los Calatos Fútbol Club 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Arriba, arriba! ¡La gente de lana! ¡Arriba! ¡Cacheras! ¡Corochis! ¡Arriba! ¡Manchay! ¡Baca, baca, 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 Para ti Manchay Y tres zurros por Manchay Seguido Manchay, la linda gente Manchay Seguimos